...así que vamos a ver como se recuperan, eh. De lástima fue. Bueno, vamos a ver, cumbio, ¿de qué vas a elegir? ¿Del 1 al 6 qué número vas a elegir? 3. El número 3 es un muro de... 35 puntos. ¡Al agua! 35 puntos. O 35. 35, 35, se le fue una sota. Bueno, ¿quién va a pasar acá al doblete? Van a pasar, ustedes tienen que pasar de a 2. ¿Va a ir con el apuesto a la cumbio? Vamos, entonces, vayan para allá. ¡Cumbio, al agua! ¡Cumbio, al agua! ¡Cumbio, al agua! ¡Cumbio, al agua! Ningún pie tocando el suelo. Pero, ¿cómo hace? Ah, tienen que saltar en el momento que viene el muro, claro. No se me ocurre, yo creo que están levitando. Cuando viene el muro tienen que saltar, o sea, no tienen que tener los pies acá al suelo, ¿ok? A ponerse los cascos, vamos a ir con el doblete. Apuesto y la cumbio. Vamos a ver si logran pasar y si ganan. ¡Tres, dos, uno! Se acerca el muro de Fravega. A ver, hay que hacer la pose, pero tienen que estar los pies en el aire. O sea que uno, con los pies levantados, la cumbio va a tener que saltar y... ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Observe, señor director! Ahí le estamos sacando la cumbio. ¡Era el lanzamiento del viento por Otero! ¡Esa es la imagen del cuadro! ¡Uno va bien! ¡Abajo levanta las piernas! ¡Falló el salto de la cumbio! ¡Y se fue al agua! Ahí está, estamos todavía... El mechón rojo sigue rojo. No se definió, perfecto. ¡La cumbia estaba!